La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, en coordinación con el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, realizaron la entrega de constancia de grado oficial, así como certificados de vivienda y uniformes a elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, en un evento conmemorativo al Día del Policía en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Hoy es un buen día para reconocer el trabajo bien hecho. En el marco de la celebración del Día del Policía, me voy a permitir cambiar la expresión de muchas felicidades, con muchas gracias por su servicio. El Gobernador del Estado, Maestro Alejandro Murat, hizo entrega simbólica de una llave equivalente a 25 motocicletas, 7 cuatrimotos y dos patrullas Interceptor. Quiero felicitarlos, quiero agradecerles por todo este servicio de 365 días, de 24 horas que otorgan a las familias oaxaqueñas. Estamos en deuda con ustedes. A través del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entregaron 160 equipos antimotín y de trazabilidad, así como 10.795 uniformes a diferentes fuerzas de seguridad del Estado. Quiero agradecerles los esfuerzos que hacen por Oaxaca. Pero también quiero decirles que de mi lado, yo también hago mi compromiso de trabajar a favor del diálogo, de los acuerdos, de la rendición de cuentas, de que en el Estado todos los días construyamos una sociedad mejor para todos. Somos un equipo y somos una familia. Le agradezco a la policía vial, a la policía estatal, a las fuerzas especiales, a los bomberos, a la agencia de investigación estatal, a la Fiscalía y a las policías municipales en el Congreso de Oaxaca. Le reitero que juntos somos invencibles. Muchas gracias. Es así como se da continuidad a la implementación del Eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo Oaxaca Seguro, a través de la inversión en equipamiento, tecnología y profesionalización de las fuerzas de seguridad pública que integran esta Secretaría, a fin de garantizar en la entidad la paz y tranquilidad de las familias oaxaqueñas.